¿Qué es la reunión de la Consejería? ¿Qué es la reunión de la Consejería? Que estamos peleando que pueda ser una Secretaría de Movilidad Urbana y en eso seguiremos estando en estas pláticas que esperemos que sea para beneficio de la ciudadanía, que eso es lo que busca el señor Gobernador y obviamente de parte de nosotros es igual. Para el beneficio de que todos los ciudadanos, concesionarios, sindicatos, usuarios, ciudadanos normales que transitamos, pues podamos tener ya una mejora en el transporte público. ¿Es un ordenamiento en el transporte? Sí, se está buscando. Obviamente ahorita viendo temas importantes ya de pronta y obvia resolución que ya tendríamos que estar, que estamos trabajando, pero sin quitar de la mesa que tenemos que trabajar ya en una ley completa que nos permita pues ya darle una respuesta a la ciudadanía.